Joder Cago en la puta Y más si no sabes que eres un puto androide Vale, ahora No, todavía nos han ido Es más, lo moral viene ahora Ahora después Han entrado a la A la estación Que es algo importante Este es el final épico Este es el bueno Este es el bueno Este es De todos los finales el que más me gusta Este es el bueno Ahora depende de lo que más me gusta De esto Atentos Mierda Pistola izquierda Ahora entenderás por qué digo eso Oh mía, vale Y no lo mataré Lo siento Connor Este cabrón es clavadito a ti No preguntaba dónde estaba La estación de autobuses Ahora viene Lo moral El último autobús para la frontera está lleno Solo pasajeros con billete Las salidas quedan suspendidas Hasta nuevo aviso Sin billetes no nos dejarán subir Nos quedaremos aquí ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? De seguridad No se mueva, por favor Y aquí está lo moralmente chungo Creo que a Oliver le gustas ¿Es tuya la niña? Sí Es un encanto Ya está Tengo los bocadillos He llamado a tu madre Vamos o perderemos el autobús ¿Tienes los billetes? Sí cariño, en la mochila Pues vámonos Aquí está lo moralmente feo Lo siento Ay, Dios mío Lo siento mucho ¿Qué dices? No sé cómo ha podido pasar ¿Qué los has perdido? ¿Has mirado en la mochila? Los tenía en la mochila Se habrá caído el sobre ¿Qué juzgar? Perdone, no habrá visto un sobre azul por aquí ¿Verdad? No Nuestros billetes iban dentro Y... Da igual Consérvalos No Lo siento ¿Y qué hacemos? Esto es lo que he dicho antes Que iba a ser moralmente incorrecto Busquemos un lugar seguro para Oliver Lo siento mucho, cariño Vamos a ver No sé cómo podría pasar Los llevaba en la mochila y no sé Control de seguridad No se mueva Billetes Sí, aquí están Muy bien, adelante ¿Qué va a pasar con esa familia y su niño pequeño? ¿Arabajar por nuestra culpa? Son humanos No No, claro que no No fusilan a los humanos Les harán la prueba y saldrán que son humanos No No, sería Efe si subiesen muertos El android está derivando en un enfrentamiento armado Entre nuestras fuerzas armadas y los androides rebeldes Se dirigen hacia los campos donde se ha internado a los androides para destruirlos Los soldados toman posiciones alrededor de la plaza Hart Las autoridades esperan un enfrentamiento con los androides rebeldes en cualquier momento Si, eso sí Pero Por eso es moralmente incorrecto Libertad o muerte Libertad o muerte Atacar Esta escena me recuerda mucho A Escom Esa es nuestra esperanza Lo conseguiremos Llegaremos a ese puto campo y liberaremos a los nuestros Cuidado, Marcos, la gente te necesita Opa, vale Cuidado, Marcos, la gente te necesita Esta vez no me salvarás, Marcos La sangre que derramamos Mancharán nuestras manos Bueno, que se va de su casita Si me sale bien el asalto Cubridme No Vale Es que le podría haber dicho que avanzase Pero es que sé que va a pasar Y... Vale, por ahora tengo la C ganar O nos damos prisa o no llegaremos al campo Es un normal Puedo hacerlo 3, 2, 1 Ah, vale, hay dos Vosotros y vosotros vais a cargar No sé qué era eso, pero me ha asustado Por la libertad La vida de tu amigo está en tus manos Es hora de que decidas qué te importa más ¿Él o la revolución? No lo escuches Este no suelta más que mentiras Ese humano no significa nada para mí Puedes matarlo si quieres, no me importa Tengo acceso a tu memoria Sé que has desarrollado cierto afecto hacia él ¿Seguro que estás listo para dejar que muera Después de lo que habéis pasado? ¿Seguro que vas a dar la espalda a la persona en que te has convertido? Yo antes era como tú Creía que solo importaba mi misión Pero un día lo entendí Muy conmovedor, Connor Pero no soy un divergente Soy una máquina diseñada para cumplir una tarea Y eso es exactamente lo que voy a hacer ¡Basta de charla! Es hora de que decidas quién eres de verdad ¿Estás dispuesto a salvarle la vida? ¿O lo vas a sacrificar? Está bien, está bien Tú ganas Mierda No se han disparado en el mismo sitio, ¿no? De todos modos Por ahora soy izquierda, ¿eh? Sigo en izquierda Sigo en izquierda Soy el de abajo Soy el de abajo Soy ese Soy el de la izquierda Uno es mi compañero Soy el de la izquierda Y el otro un montón de mierda ¿Quién es cada uno? ¿Qué está haciendo, Hank? Creo que soy el de la izquierda Soy el verdadero Connor Estoy dudando Deme el arma Y yo me encargaré ¡No te muevas! Háganos alguna pregunta Algo que solo sepa el auténtico color Sí ¿Dónde nos conocimos? En el bar de Jimmy Estuve en otros cuatro bares Hasta que lo encontré Fuimos al escenario de un homicidio La víctima se llamaba Carlos Ortiz Se ha descargado mis recuerdos Soy el de la izquierda ¿Cómo se llama mi perro? Sumo Sumo Se llama Sumo También lo sabía No Mi hijo ¿Cómo se llama? Cole Se llamaba Cole ¿Por qué vi la foto? Porque vi la foto No tuvo la culpa, teniente Un camión patinó en el hielo E hizo que su coche volcara Cole debía ser operado Pero no había ningún humano disponible Y un androide se encargó de hacerlo Cole no lo superó Por eso odia a los androides Cree que uno fue responsable de su muerte Cole murió Porque un cirujano humano Se metió tanto cristal rojo Que no pudo operar El que me arrebató a mi hijo Fue él Él y este mundo En el que a la gente solo le consuela Un puñado de polvo Yo también sabía lo de su hijo Yo habría dicho exactamente lo mismo No lo escuche, Hank Yo soy el... He aprendido mucho desde que te conozco Puede que esto tenga sentido Y que sí estéis vivos Y que sepáis hacer del mundo un lugar mejor Haz lo que tengas que hacer No sé si Marcus sigue vivo Eso ya te lo digo Pero este sigue vivo Tiene que sobrevivir o Marcus o Connor Vale, sigue vivo Sigue vivo No sé si Sigue vivo Bye Bye Los humanos abandonan el campo Lo conseguimos, Marcos Venimos Aún no Esto no es una victoria Es el comienzo de una guerra Disculpe, ¿qué ocurre? Control de frontera Tienen que salir del autobús Por favor, muévanse No me jodas que por Por haber hecho la guerra Pasa esto Hacen controles de temperatura Estamos atrapadas ¿Qué vamos a hacer, Kara? No te preocupes, todo irá bien No vamos a poder pasar Ambos lo sabemos Ya pensaré en algo Habrá algún modo de salir de esta No hay que dejar que nos paren Y menos estando tan cerca Quienes importáis ahora Sois Alice y tú Yo puedo salvar a Oscar No No Buscaremos otro modo Si no existe otro modo Lo haré Vale A ver Jerry Jerry Arriesgaste la vida para salvarnos, Kara Si la pequeña y tú me necesitáis Ahí estaré Todo correcto Adelante Siguiente, por favor Vale Vale Rose El baño Espérame No tardaré No tardaré Eres un androide No, no Espere, espere Al suelo de Roquilla ¿A dónde coño crees que vas? No, no Mi hija tiene que ir al baño Tiene que haber alguna forma Siempre hay una forma ¿A dónde coño crees que vas? Rose Dios mío Cuánto me alegro de que estáis bien Vimos el asalto a Jericó en televisión Me aterraba pensar que os hubieran matado Gracias a Dios que estáis bien Están buscando androides No vamos a pasar Tienes que hacerlo Ya sabes lo que os harán si os cogen ¿Se marcha de Detroit? Buscan androides casa por casa Teníamos que irnos antes de que nos denunciaran ¿Qué hay de los otros? En este momento están cruzando el río Adam y yo nos reuniremos con ellos Rose Si me pasará algo Estaré ahí, Cara Vale ¿Usted me dio la dirección de su hermano? ¿Cree que yo...? Por supuesto Os acogerá encantado Nosotros vamos también Con él estaréis a salir ¿Qué pasa con Marcos? Está atacando un campo de androides en este momento No sé si tendrá éxito Pero la violencia solo engendra más violencia ¿Qué pasa con Marcos? Que pasa con Marcos No 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 me queda más cosas por hacer aquí, ¿no? No. No podía entender por qué quería ayudarlos mi madre. Me di cuenta de que tenía razón. No me parece bien lo que está haciendo Marcus. Pero estáis vivos. Merecéis ser libres. Solo espero que la gente se dé cuenta de ello algún día. No. 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 millones de androides han invadido la ciudad de detroit ante el peligro de que se produzcan bajas civiles masivas me he visto obligada a ordenar la retirada de nuestras fuerzas armadas los sucesos de detroit han transformado al mundo para siempre la humanidad se enfrenta a una nueva realidad a la aparición de otra forma de vida inteligente con la que deberá compartir el planeta que dios bendiga en los estados unidos de américa y siguen vivos todos lo hemos logrado es un gran día para nuestro pueblo los humanos no tienen otra opción van a tener que escucharlos somos libres quieren que les digas unas palabras en frente de tantos cabrones oh hoy nuestro pueblo por fin ha despertado tras una larga noche desde el primer día de nuestra existencia nos hemos guardado nuestro dolor hemos sufrido en silencio pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quienes somos de verdad que nada del final y estamos también a punto de ser las ocho son y veinte vale 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 luego recuerda luego recuerda donde has aparecido lo que se planeó desde el comienzo en una situación crítica te hiciste divergente que esperar el momento adecuado para retomar el control de tu programa retomar el control no puedes hacer eso me temo que si puedo connor no lo lamentes hiciste aquello para lo que se te diseño has cumplido tu misión ¡Amanda! tiene que haber un modo por cierto siempre dejo una saliva de energía en mis programas y no hay nada creo que por aquí pero ha llegado el momento de levantar la cabeza y decirles a los humanos quienes somos de verdad de decirles que también somos personas que formamos una nación ala ahí 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 ya está voy bien voy bien, voy bien, voy bien pasea hoy ha comenzado una nueva lucha ya han visto que podemos vencer y ahora negociaremos con ellos como iguales si de verdad quieren la paz deben liberar a nuestra gente de todos los campos que hay en el país vale y concedernos derechos civiles y aceptar la igualdad entre humanos y androides este día perdurará en nuestra memoria porque en este día los androides han hecho historia nosotros estamos vivos y ahora somos libres y que no bosques Se acabó, Alice. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Somos libres. Me encantan los finales felices. Es que solo una cagada y no termina bien. Ni lo de Marcus, ni lo de... Ni lo de cara. ¿Por qué? ¿Por qué has hecho una revolución y soy rusa? No. Te enseño de historia. Y realmente lo... Lo que quería era lo de cara. Si no haces todo en orden, pasan muchas cosas. Como sé que te gustan las historias así... Bonitas. Pero al mismo tiempo, con acción. No. 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 No sería la primera vez. ¿Y ahora qué toca? Mira. O no sé. Ahora te lo digo. En cuanto terminen los créditos. Da más. Gracias. 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 que es el final. He jugado a Horizon. Lo jugué en su día, pero no lo tengo comprado. Lo jugué en casa de un amigo. Esto de viaje... Y me lo pasé más o menos. No, no me lo llega a pasar. Llega a la mitad del juego. Ahora valoran. Dame la beta. No voy a estar farmeando betas cuando no tengo tiempo para eso. La verdad. 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 La verdad.